Hoy es lunes de la octava de Pascua, 5 de abril del año del Señor 2021. Hoy 5 de abril de 1987, mi padre murió, se transfiguró. Era el quinto domingo de cuaresma, el evangelio era de San Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro, así es que me dio una gran esperanza. Mi padre murió ese día, un domingo, día del Señor, el evangelio de la resurrección de Lázaro, la seguridad de que mi padre está en el cielo, que descanse en la paz del Señor. Estamos en esta octava de Pascua, desde ayer domingo hasta el próximo domingo, es como si fuera un día. Todos estos días vamos a estar leyendo historias de las apariciones de Jesús. ¿Y por qué? Porque la resurrección es el gran evento, el gran evento cristiano. Es la esencia de nuestra fe. Ahora, la resurrección de Jesús nadie la vio. Es un evento dentro de Dios. Lo vemos por sus consecuencias. Es Jesús que en día no está, la tumba está vacía. Lo que se usó para cubrirlo está allí guardadito, doblado. Pero para ver al Jesús resucitado se necesita la fe. El Jesús de la historia continúa en el Cristo de la fe. Pero se necesita la fe para creer. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente, Jesús les salió al encuentro y los saludó. Ellas se le acercaron. Le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si eso llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor Esta historia bellísima es, las mujeres son las más fieles discípulas de Jesús, son las que están al pie de la cruz, son aquellas que saben dónde entraron a Jesús y son las que el primer día de la semana van al sepulcro a embalsamar el cuerpo de Jesús. Y el miedo que tenían era cómo quitar la roca que cubría la entrada al sepulcro. Pero, lo descubren allí. Y hoy vemos las mujeres con dos cosas, llenas de temor y de gran alegría. Al final de cuentas, no está Jesús en la tumba, algo grande está pasando, un temor reverencial si quieren, la alegría, alguna cosa pasó, algo importante. Y es aquí la aparición de Jesús a estas mujeres. Y cuando Dios se aparece en nuestra vida, siempre está esta, no tengas miedo, no teman. Porque la indignidad del ser humano ante la santidad y la grandeza de Dios, no teman. Ellas, ¿qué hacen? Lo abrazan y lo adoran. Lo reconocen ya no como el Jesús de la historia, un hombre, sino como Dios. Lo adoran, al final de cuentas. Porque nuestra adoración solamente va al Señor. Ahora, el comando, el orden de Jesús, díganle a mis hermanos, al final de cuentas, que se dirijan a Galilea, ya me verán. Díganos mis discípulos, mis hermanos. Estas mujeres se convierten en las apóstoles, de los apóstoles de los doce, las misioneras de los doce, enviadas por Jesús a Galilea. ¿Por qué Galilea? Es el lugar donde nos encontramos con Jesús. Es el lugar donde todo empezó, donde Jesús inició la predicación del reino de Dios, la conversión, donde Jesús escogió a sus discípulos, predicó y hizo sus milagros. Es allí. Cada vez que fracasamos en la vida, hay que ir a Galilea. Jesús siempre nos está esperando allí, con los vasos abiertos, para reiniciar el camino hacia Jerusalén, hacia donar nuestra vida, hacia obedecer, no tener miedo a darnos la vida. Y si fracasamos, podemos regresar a Galilea. Ahora, la segunda parte del Evangelio de hoy es la historia de estos soldados, y los líderes dicen, que digan ellos, que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, porque ciertamente que la resurrección de Jesús creó grandes controversias. Entonces, era fácil decir, se lo robaron los discípulos, porque querían robárselo, para después inventar una historia. La resurrección es el centro de nuestra fe. Lo dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Si no, seríamos los más tontos de los seres humanos. Jesús resucitó y restó por nosotros. Dos cosas. Te invito a que leas el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro de la Pascua. La Pascua es desde hoy hasta Pentecostés. Son 50 días. Y todos los, durante los días de la semana y los domingos vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Será conveniente, será propio, será bueno que te lo leas. Y también que esta semana leas los Evangelios de las Apariciones. Es decir, Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y San Juan capítulos 20 y 21. Repito, Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y Juan capítulos 20 y 21. Que tengas un bendecido lunes en la presencia del Señor. Sé santo. Sé una persona muy santa. El tiempo de Pascua es tiempo de santidad. Vive en el Señor y solo para el Señor. Y comparte este video con todos y ponle like. Dios te cuide.